...del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció, quisiera ser un San Juan... ...cántale abuelita, quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, venirte a felicitar con la música en el cielo, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció... ...Happy Happy to you, happy birthday to you... ... wetences cocesa la verdad, vaya que esta... Bravo... bravo... bravo...